Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raiza y el día de hoy te voy a decir cuáles son las características de un hombre de alto valor. Vamos a empezar. ¿Qué es el alto valor? Bueno, yo quiero empezar aquí, ni siquiera la voy a decir dos cosas, ahora la escuchamos. Pero quiero empezar diciendo lo siguiente, porque este término de alto valor, que creo que ya nos hemos movido un poquito más allá que esto, ¿no? Ya no estamos contando en este lío de las mujeres y los hombres de alto valor, es un poco del 2020 fue cuando surgió toda esta historia, 2021 cuando se viralizó. Pero, en mi opinión, un hombre de alto valor, y esto lo he dicho anteriormente cuando he usado estos términos, no tiene nada que ver con un hombre de alta calidad, y lo mismo diría para una mujer. Por ejemplo, pongámoslo en términos más simples, una mujer de alto valor es simplemente una mujer que es atractiva, que es femenina, se acabó, y que no tenga un pasado promiscuo. Eso es lo que sería de alto valor, porque eso es lo que los hombres buscan y lo que no hay tantas de ellas, no hay tantas mujeres que sean altamente atractivas, muy femeninas y que no tengan un pasado promiscuo. Ahora, esto no quiere decir que sea un ser humano de alta calidad, porque tal vez esa mujer sí es muy guapa, no ha sido promiscua, femenina, pero es el diablo en persona. Malísima persona. Entonces, ya luego, más allá de eso, eso es lo inicial, lo que te abre la puerta como mujer, pero más allá de eso, tienes que tener otras cualidades. Si la persona con la que estás le importan esas cualidades, porque si otra persona es mala persona también, dirá, bueno, a mí qué me importa mientras sea guapa. Pero si es alguien que busca otras cosas como que seas buena persona, seas amable, seas respetuosa, etcétera, pues entonces sí va a enfatizar eso. Y lo mismo sucede con los hombres. Un hombre de alto valor, en términos simples, lo que las mujeres caracterizan como alto valor, va a ser un hombre que tenga cierta posición en el mercado laboral, que sea líder, que sea atractivo, que tenga cierta estatura. No quiere decir que no pueda ser un hombre de alto valor sin ser alto, pero entonces vas a tener que tener muchos otros atributos de alto valor, como vas a tener que ser rico, qué sé yo. Un hombre de altísimo valor sería un hombre rico, guapo, de alto estatus, carismático. Y ya luego un hombre de alto valor puede jugar con esos atributos. Tal vez no los tiene todos, pero tiene la mayoría y ya por eso es considerado alto valor. A lo mejor es muy guapo y tiene dinero, o a lo mejor es muy carismático y es alto, etcétera. Es simplemente algo que no sea tan común en el mercado y por eso tiene valor, algo que es escaso. Pero de nuevo, eso no quiere decir que sea un hombre de alta calidad, porque tal vez es Brad Pitt físicamente altísimo, guapísimo, tiene mucho dinero, pero te trata muy mal, es mala persona, es narcisista, es manipulador, es sociópata, es un asesino en serie. ¿Qué más te da que sea de alto valor si no es un ser humano de alta calidad? Entonces es importante entender esos dos matices. Y ya quería decir esto porque ahora vamos a ver a qué se refiere ella con qué es el alto valor, porque mucha gente, para mí esto de alto valor es una definición bastante objetiva. Son las cosas que son escasas en el mercado con cuestión a lo superficial, pero ya mucha gente van y lo toman personal y dicen, no, yo te voy a dar mi opinión de lo que es ser de alto valor, es ser una buena persona. Y es como, eso es importante, pero no es lo que es de alto valor per se, eso no es lo que hace a una persona de alto valor en el mercado, es decir, puede ser que lo haga de alto valor para ti, pero no es una cosa objetiva, sino una cosa subjetiva. En fin, continuemos. Muchas personas lo dicen en las redes sociales que el alto valor significa esto, que el alto valor significa el otro, cuando en realidad yo creo que se trata simplemente, como dice, de los valores. Sí, para mí un ser, en este caso los hombres, un hombre de alta calidad, un hombre que para mí tiene alto valor, va a ser un hombre con buenos valores, sin duda, pero esto no es necesariamente lo que más determina el valor de un hombre en el mercado de citas, porque hay muchos hombres con muy buenos valores, que no se comen ni un rosco, que ninguna mujer quiere estar con ellos, y es porque no tienen otros factores que son más escasos de que las mujeres si quieren en una relación. Poder identificar a esta persona de alto valor es que tienes que saber que tiene unos valores muy forjados en su familia, los cuales no los cambia por nada y que siempre cumple esos valores, tiene los valores compatibles a los tuyos. Ahora, eso puede totalmente variar, depende de cada persona, yo creo, pero, por ejemplo, hay valores que, por ejemplo, para mí, el valor más importante es el respeto y la responsabilidad, entonces mi pareja es lo mismo, así que es como una compatibilidad increíble de valores, de los cuales sabemos que no nos vamos a apartar el respeto y que no vamos a hacer cosas que no nos gusten. Ahora, una cosa que es súper cliché sobre el hombre de alto valor, que dicen que es alguien que tiene dinero, que dicen que es alguien que se viste de cierta manera, que dicen que... Pero esto es lo que a mí me, con lo que difiero, no es lo que dicen, es la realidad de un hombre con dinero, siempre y cuando no sea un pardillo completo que no sea capaz de hablar con las mujeres, va a tener más alto valor en el mercado que un hombre que no tiene dinero, porque es más escaso y a las mujeres les gustan los recursos, entonces va a generar más opciones que un hombre que no, entonces ya ahora para ti como ser humano te puedes decir, no me importa el dinero, no es un valor importante para mí, ok, pero esto no quita que ese hombre con mucho dinero va a tener más opciones que uno que tiene menos dinero, igual que no quita que una mujer que sea muy atractiva va a tener más opciones que una que no sea tan atractiva, por mucho que quieras virar la tortilla y decir, una mujer de alto valor es una con buen corazón. Me gusta decir las cosas como son. Nada que ver, un hombre de alto valor no es alguien necesariamente millonario, no es alguien atractivo, no es alguien necesariamente con muchos amigos, etcétera, etcétera. Así que por favor quitémonos ese llen de la cabeza. Conozco personas, hombres millonarios, que simplemente no les importa el bienestar de otras personas, solo les importa su propio bienestar y eso no es un hombre de alto valor. Entonces el hombre de alto valor es un hombre de pies a cabeza, que cuando tú lo ves es como que wow, o sea, te sientes protegida, te sientes segura, te sientes que nada te puede faltar. El hombre de alto valor es un hombre generoso con las personas que quiere y también con las personas que no conoce, no necesariamente con todo el mundo, pero es un hombre generoso en general. Y no solamente me refiero a cosas materiales, sino también energéticamente, con su protección, con la forma en la que se trata. Un hombre de alto valor no tiene amigos que están perdidos en la vida, que son alcohólicos, que todo el tiempo se van a fiestas, que todo el tiempo están buscando maneras de escapar. Sí, totalmente. Tú eres el resultado, por muy cliché que sea eso, eres el resultado de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Sería una red flag para mí que todos los amigos de esa persona, y no digo como que los ve de vez en cuando, sino regularmente está pasando tiempo con personas que están perdidos, que no tienen propósito alguno, que lo único que hacen es emborracharse, salir de fiesta, escapar, como ella dice. Si eso es lo único que tus amigos hacen, va a llegar el momento, si no ha llegado ya, que tú también te vas a convertir en esa persona. O por lo menos vas a tener que estar batallando eso constantemente. Y si tú eres alguien que no quiere eso en su vida, porque lo quieres evitar, pues entendiblemente no pegarías mucho con esa persona. Un hombre de alto valor cuida mucho su entorno. Su entorno es algo increíble para él, es muy importante, y él lo cuida. Un hombre de alto valor tiene empatía, tiene inteligencia emocional, y hace que sus emociones no te afecten a ti. ¿Con qué me refiero con esto? Que a veces hay personas, hombres que se sienten muy estresados, y a veces lo descargan todo a su pareja. Esta persona tiene una inteligencia emocional que te sabe comunicar, y te sabe decir cuando está estresado, y que pueden hablar después. El hombre de alto valor se preocupa por tus sentimientos. Un hombre de alto valor cumple con lo que dice. Un hombre de alto valor es un hombre de palabra y con disciplina. Y por lo mismo que hablamos de la disciplina, es un hombre que no es alcohólico, que no fuma, que no se escapa de su realidad de una forma loca, que hay manera de escaparse de la realidad de una forma sana. Ahora, ¿cómo reconocer a un hombre de alto valor? Es lo que decíamos de la disciplina. Esa persona no tiene la disciplina para combatir sus demonios. Todos tenemos demonios, pero para algunas personas esos demonios son la sustancia, los videojuegos, el no por, las mujeres, a saber, el trabajo, ¿no? Como de eso puede ser una adicción totalmente también, que no seas capaz de hacer otra cosa que no sea trabajar. Y siempre viene como consecuencia de algo muy profundo, como por ejemplo el libro este de Nathaniel Brandon, en los seis pilares de la autoestima. Ah, tengo un raid de Magnética. Muchas gracias, Magnética. Un besito. Hola, Magnéticos. Hola, Magnética. Muchas gracias por el raid. Lo que decía del libro este de Nathaniel Brandon, en los seis pilares de la autoestima. Me acuerdo una vez leí en este libro una cosa muy curiosa que se ha quedado conmigo con respecto a los workaholics, las personas que están adictas al trabajo. Y como esto casi siempre, habla mucho de esto, de la cosa en la autoestima, viene de personas que, no sé, sus padres, o las personas que los criaron no esperaban mucho de ellos, como que era un poco a lo mejor la oveja negra. Entonces ahora como que se sumergen en el trabajo para probarles a los demás. Como decir, no, tú no creíste en mí, pues mira, pues mira todo lo que voy a hacer ahora, mira todo lo que voy a sacar adelante, mira lo que yo sí verdaderamente valgo. Y ha sido mi experiencia que la gente que son así, que no para de trabajar, es porque han tenido un pasado de esta forma. Y eso puede ser un demonio también totalmente, ¿no? Si tú dices que todo el tiempo te trata bien, pero te das cuenta que no trata bien a los demás, ahí te das cuenta que está tratando de modificar su personalidad para gustarte. Así que tienes que darte cuenta de cómo trata a los demás también, sin importar el rasgo social, sin importar el rango político, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que tratar a todos por igual, con respeto, y de esa manera vas a reconocer a un hombre de alto valor. Un hombre de alto valor intenta demostrarte lo importante que eres para él. Totalmente con hechos. Tienes que creer los hechos de las personas y no tanto las palabras. Tal vez te dices, ay, cómo te quiero, pero va y solamente te escribe ese mensaje y nunca hace planes para encontrarse contigo en la vida real. Sería como... Dame en los comentarios qué consideras tú que es un hombre de alto valor. Y si tal vez tienes un hombre de alto valor, pues escríbelo también. No olvides de suscribirte, demanda un beso. Bueno, me ha gustado esto de Raiza, a ver qué dice en los comentarios. Me gusta mucho esto, un hombre de alto valor, repito, de alta calidad más bien, no diría de alto valor, pero bueno. Un hombre de alto valor lleva una vida íntegra. Todos sus valores, virtudes y hábitos están alineados con su vida. No diría de alto valor. No diría que habla porque no YouTube거 simplemente vanía. Sí, sí. Gracias.